Música Como cada año se realizó el séptimo concierto de bandas de música de los pueblos indígenas de Oaxaca en la Plaza de la Danza de la Capital Oaxaqueña. En esta edición participaron 1.200 niños y jóvenes músicos de las ocho regiones de la entidad acompañados de grandes directores oaxaqueños como Javier Hernández, Fernando Sandoval, José Manuel Cruz, Calixto Olivera Sánchez, entre otros así como la voz del tenor ismeño Edilberto Regalado Ordóñez. En este marco el delegado en Oaxaca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jorge Toledo destacó que se busca promover la convivencia musical, apropiarse del valor cultural de la música de los pueblos indígenas así como preservar el acervo musical de Oaxaca. Este concierto es como si fuera el cierre de todo el trabajo que se viene haciendo en materia de cultura y en materia de promoción en el tema de las bandas de música en Oaxaca. Por otra parte, Jorge Toledo destacó que con el programa de la CDI en materia de cultura con una inversión de 6 a 10 millones de pesos, al año se apoya a estas bandas con instrumentos musicales. Sí, la CDI tenía un programa de cultura que año tras año, o sea, hay una inversión importante que va del rubro de 6 a 10 millones de pesos al año, en donde la mayoría de estas bandas si no es que todas, creo que una o dos no han sido beneficiadas con instrumentos pero la inmensa mayoría, el 80, 90% han sido ya apoyados por instrumentos y año con año vamos trabajando con ello. No tenemos todavía definida la inversión 2015, obviamente esperamos que crezca, ¿no? Es así como piezas de Macedonio Alcalá, Álvaro Carrillo, Lovigildo Martínez, Fernando Sandoval, Cipriano Pérez, Daniel Pineda, entre otros compositores oaxaqueños hicieron vibrar este emblemático espacio para los oaxaqueños. Llorona, Tonalteca, Chilenas de Pinotepa Nacional, Bésame Mucho, Linda, Gendana Bani y sin faltar el himno de los oaxaqueños, Dios Nunca Muere, fueron algunas obras interpretadas por el talento oaxaqueño. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.